hola cómo está mi gente bella hermosa cómo está el día de hoy miren pues hoy bendito sea dios es viernes necesitamos hacer un vídeo porque ya tenemos este días que no les hacemos un vídeo ahora lo que quiero transmitirles es un vídeo que voy a hacer de un mole casero que nadie se va a imaginar que sea de que tengan mole mole de cual miren mole de éste ok de éste nadie se va a imaginar que es mole de este vaso no me gusta promover pero estoy ok son 13 libras de pollo aquí como pueden ver ya está cocido con cebolla cilantro con cominos ajo y laurel ok y éste también aquí tenemos media taza de cacahuates tenemos dos de estos vasitos tenemos tomillo cominos pimienta tenemos dos jitomates y medio tenemos tres tomates una ramita de canela tenemos media taza de almendras tenemos media taza de semillas de pasitas tenemos dos pedacitos de chocolate tenemos dos panes tostados ya vamos a tostar tres tortillas vamos a tostar la cebolla y le vamos a poner poquito dos cucharaditas de consomé ok y vamos a la preparación ok vamos a dorar las tortillas aquí y ahorita vamos a tostar todo 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 y ya saben al gusto de cada quien el tomillo el comino y las pimientas y el ajo ok a gusto de ustedes y regresamos ahorita ok con todo lo demás ya cuando estén preparado les vamos a mostrar ok